El control de la opinión pública y, en definitiva, el control político de una sociedad se ejerce, según Enric Juliana, de arriba hacia abajo. Es decir, grandes multinacionales, fondos de inversión, grandes multimillonarios y partidos políticos que defienden a esto marcan una línea de acción a los medios de comunicación y estos terminan por trasladar esas líneas de actuación a la gente. Hacen que la reflexión política que mantienen las familias de sus casas sea la línea que han marcado inicialmente bancos, multimillonarios y grandes empresas. Lo de la amnistía es un ejemplo muy claro. ETA desapareció y el independentismo catalán se ha convertido en el único clavo ardiendo que tiene la derecha a nivel ideológico para poder insertar su discurso. Ese discurso viejo y rancio de la unidad nacional que ya no le está valiendo para ganar elecciones. Sin ser yo defensor de Zapatero el que acordó en un abrir y cerrar de ojo un cambio de constitución para dar prioridad al pago de la deuda antes que las necesidades de la gente. Un partido socialista que ha privatizado empresas estratégicas, bueno, un largo etcétera, por lo que podría objetivamente decir que el PSOE no es un partido de izquierda. Pero quería poner este ejemplo claro de la charla que han tenido Zapatero y Anaterradillo sobre cómo se gestiona esa opinión pública. Vamos a escucharlo. Cuando nos leemos este acuerdo, la sensación que tengo es que solamente ha cedido el partido socialista. Porque ellos en ningún momento renuncian a la unilateralidad. Pero vamos a ver, ¿ayer no vi usted en el Parlamento de Cataluña que Esquerra y Junts ya no votaron a favor de un referéndum unilateral? Sí, lo vi. ¿Y eso cómo lo interpreta? ¿Eso le parece casualidad? No me gusta mucho responder, porque vengo aquí a hacer preguntas. Yo lo leí, fíjese, le voy a contestar. Hemos tenido en el mismo día una prueba en el Parlamento de Cataluña, que es el epicentro obviamente de lo que ha sido todo el proceso de intento de independencia, una votación de los dos partidos que son mayoritarios, que tienen por cierto mayoría absoluta en el Parlamento de Cataluña, que la obtuvieron. Yo insisto mucho en este argumento muchas veces. Después de los sucesos de octubre de 2017, 155 actuaciones penales, fuimos a unas elecciones y el independentismo en Cataluña sacó mayoría absoluta, mayoría absoluta en el Parlamento. Si no hay un conflicto serio, de fondo, una distancia enorme entre lo que se piensa en una parte importante, por supuesto, no toda, aunque digamos el 50% de Cataluña, pero que fue mayoría absoluta. Y en el resto, o en una parte del resto del Estado, pues es que no queremos... Ah, queremos esconder el problema. Muy bien, escondamos el problema. Ya pasó lo que pasó de 2010 a 2017. Ellos en ningún momento renuncian a la unilateralidad. No conoce bien el tema, pero te lanza ese mensaje delante de miles de personas. Menos de dos minutos le han bastado a Zapatero para dejarla en evidencia. Están vendiendo la amnistía como un problema de gran calado cuando no lo es, cuando precisamente la Constitución se fragua con amnistías, como bien le recordaba aquí Pablo Iglesias al ver Rivera. En la tribuna dijera a alguien, oye, en su día, ¿no? Habría que indultar a Tejero, ¿no? Imagínese que alguien hubiera pedido el indulto de Tejero de los golpistas del 23F. 23 de diciembre de 1988, el Consejo de Ministros acordó indultar al general Armada, expreceptor del rey y responsable del golpe de Estado. 14 de septiembre de 1993, el Tribunal Supremo, señor Rivera, se muestra favorable al indulto de Tejero. Era golpista el Tribunal Supremo, señor Rivera. Mire usted, usted representa a muchos ciudadanos españoles. Por respeto a esa gente a la que usted representa, abra usted alguna vez un libro de historia. El intentar agitar las calles no es más que la impotencia que está teniendo la derecha para poder ganar unas elecciones, porque han perdido una detrás de otra a pesar de que las autonómicas y las municipales no les fuera tan mal. El discurso rancio de la unidad parece que ya no es tan importante o ya no tiene tanto calado en la gente. Aquella gente derecha con responsabilidad y que se considere demócrata debería ver quiénes son los integrantes de esas manifestaciones. Realmente a la derecha no le jode la amnistía. A la derecha lo que le está jodiendo es no poder ostentar el poder, es no ganar las elecciones. Se destacan algunas conclusiones. La primera es la sensación de que para ustedes la democracia y las instituciones tienen un carácter instrumental. La reconocen y les parece bien si ustedes ganan las elecciones y si ustedes tienen el poder. Pero cuando hay una mayoría parlamentaria que va a dar como resultado un gobierno distinto, hablan ustedes de apocalipsis, hablan ustedes de pesadilla y dicen ustedes que van a utilizar todos los medios, incluso la ocupación de las plazas. Sería irónico verles a algunos de ustedes acampar en la Puerta del Sol para tratar de acabar con el próximo gobierno. Lo único que quiero preguntarles es si cuando ustedes dicen que van a utilizar todos los medios para hacer oposición, se refieren ustedes a medios legales, porque es lo que nosotros y nosotras esperamos. Déjame tu opinión en los comentarios y le echo un vistazo. No olvides suscribirte al canal y si crees que nuestro trabajo es necesario para generar conciencia, puedes apoyarme en Patreon a través del enlace que te dejo en los comentarios. Si eres tan amable.